Con tus besos despertábamos Tú dormías mientras Silvia y yo Íbamos a aquella escuela que Nos decías vais para aprender Y a vivir nos enseñabas tú Cada día más aún Con tus ojos llenos de ese amor Por dos hijas locas de ilusión Que no haría yo Porque el tiempo no se fuera, no He aprendido a cantar por ti, lo sé En las noches de estío en el café He adquirido mi coraje He encontrado el camino y la alegría De tu fuerza y de tu melancolía De tu imagen, de tu instante De tu imagen, de tu instante En las fiestas no te vi jamás Las pasamos siempre con mamá El trabajo te alejaba un día De tu soledad, de tu soledad De tu soledad la tía mía Que no haría yo Para darte el tiempo Lo que pasó He aprendido a entregarme Como tú Arriesgándolo todo y más aún He aprendido tu coraje He entendido tus típicas manías Que ahora son para mí tu gran virtud Pues la meta de mi viaje Pues la meta de mi viaje eres tú He aprendido a entregarme como tú Arriesgándolo todo y más aún He aprendido tu coraje He entendido tus típicas manías Que ahora son para mí tu gran virtud Pues la meta de mi viaje eres tú Y es así Soy como tú Siempre algo más Cada sonrisa y cada lágrima He adquirido tu coraje He aprendido a cantar por ti lo sé Y en las noches de estío en el café He adquirido mi coraje He encontrado el camino Y la alegría De tu fuerza y de tu melancolía De tu imagen, de tu instante En las fiestas no te vi jamás Las pasamos siempre con mamá El trabajo te alejaba Y la alegría De tu soledad la hacía mía Y la alegría Que no haría yo Que ahora son para mí Que ahora son para mí tu gran virtud Y es así Soy como tú Siempre algo más Siempre algo más Sigo sin duda Mi camino en este viaje Con ti Junto a ti He adquirido mi coraje Me despierto en casa cada día Pienso en cuando ayer no te temía Y también en qué podría hacer Para darte el tiempo que se fue